una vacuna funciona de la siguiente manera una vacuna es un antígeno que se le introduce al cuerpo a la paciente un antígeno es una proteína que simula ser el virus o la bacteria contra la que queremos proteger a la paciente al hacer esto estimulamos a que el cuerpo la paciente cree anticuerpos que así se llaman para cuando ya en un futuro esté expuesta a este virus o esta bacteria ella tenga defensas y así prevenir que no le dé la enfermedad si es importante vacunarse durante el embarazo el embarazo es un estado en el que fisiológicamente es normal que las defensas de la mujer disminuyan por los cambios fisiológicos del embarazo esto hace a que el grupo de personas embarazadas estén más susceptibles que la población en general a poder desinfectar y desarrollar ciertas enfermedades entonces si es muy importante que la mujer se vacuna en el embarazo obviamente no son todas las vacunas que se pueden en el embarazo son solo algunas de las vacunas pero sí es importante que haya esta prevención en la mujer embarazada toda mujer antes del embarazo debe estar segura de tener su esquema de vacunación completo esto se debe a que hay ciertas enfermedades como por ejemplo la rubiola que no está no se pueden administrar las vacunas durante el embarazo está completamente contraindicado sin embargo es importante que la mujer ya tenga su esquema completo de vacunación porque si no lo tuviera y se infecta de rubiola durante el embarazo este virus puede causar efectos desastrosos en los fetos durante el embarazo actualmente administramos dos vacunas la primera es la vacuna contra la influenza que esta vacuna es para proteger a la mamá embarazada esto se debe a que debido a los cambios del embarazo si diera la enfermedad en la mujer embarazada ella tiene más riesgo de desarrollar complicaciones que la población en general y la segunda vacuna es para proteger al futuro bebé esta es la vacuna contra la tosferina y se administra a las 28 semanas de embarazo la razón de esto es porque se ha visto un aumento en los casos de tosferina durante el primer mes de vida de los bebés al hacer esta vacunación a las 28 semanas logramos de forma indirecta hacer que el bebé nazca con anticuerpos contra la tosferina y protegerlo de esta manera una mujer embarazada o dando de mamar si puede y debe vacunarse contra el COVID-19 los estudios hasta el momento no han demostrado que era ningún efecto perjudicial se ha visto inclusive que a través de la vacunación durante el embarazo o durante la lactancia la mamá le pasa anticuerpos contra el coronavirus al bebé de esta forma protegiéndolo contra la enfermedad cualquier duda o pregunta que tenga sobre tu embarazo y las vacunas puedes comunicarte al hospital centro médico donde con mucho gusto te atenderemos